Mi madrecita me enseñó, me llevaba a la chagra, me llevaba a la selva donde hay matas, a sacar como se saca, la chambira, como se saca la fibra. Que esta enseñanza, este conocimiento vino, fue de nuestro origen, del principio del mundo. Hacemos que nuestra cultura todavía permanezca intacta, que no se pierda ese aprendizaje que nos dejaron nuestros abuelos. Llegar a las comunidades, internarse a la selva, esto es aire puro acá, la tranquilidad y una paz inmensa. Gracias. 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 Gracias.